Hola, venimos llegando a un evento que de hecho hoy es el último día y aquí está, venimos llegando. Ajá, es un evento que hay exposiciones de cosas sobre Macao, así que vamos a entrar. Pues son como stands de, no sé, parque acuático. Hablan de la hotel y todo para jugar allí, los turistas. Ajá, estos también son hoteles que hay allá. Sabían que en Macao se habla portugués y chino también. ¡Gracias! 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 Vamos a entrar a este, no sé, stand. The floor is from Macao, snacks, food. A pinch of my feet. ¿Y de verdad? Oh, eso es cool. Qué cool. ¿ pateado? ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están los stands de comidas, bueno, snacks. El café de Macao. Después ya salimos, no había gran cosa A little boring, maybe because today is the last day I don't have much sleep Before they say, here have some snacks Or some different things But today looks good I don't care Hello, we are walking by the pagoda Vimos un rato a show que había ahí Pero como el sol está súper fuerte Nada más estuvimos un ratito Hay un camioncito aquí Que vende productos culturales Y esa es la pagoda La que está acá Ya casi terminaron las vacaciones Pero todavía se ven turistas Ya no se ve tanta gente Cuando son vacaciones no venimos para estos rumbos Porque no, no se pueden ni caminar bien por aquí Ahí tienen el peluche de la pagoda Venden llaveritos Está bien chistoso Vean toda la gente aquí sentada Hay una exposición de Como de, no sé Figuras de One Piece Del anime Bueno, ahí está No, no es que quién sabe si corren No, es para tomarse fotos Se tiene que hacer una cita Para poder entrar Es para tomarse fotos Más que nada Tiene como varios fondos así Para tomarse fotos Pero con cita Vamos a llevar sushi De estas que venden piezas así ¡Gracias! 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 Hola, ya es otro día Y salimos a comprar algo de almorzar Ya pasamos por mi torta de huevo con tofu y chile Y ahorita estamos esperando Milk tea frío De Oreo Porque sigue haciendo un montón de calor Es hora del almuerzo Son como las 12 me imagino ya Lee wants go to eat noodles But I don't know go with him Because that place is so hot Es que ahí donde Lee le gusta comer fidos No tienen aire acondicionado local Bueno, pues al final Si me regresé yo sola a la casa Lee se fue a comer fideos Porque les digo que en ese local Está bien chiquito Y no tienen aire acondicionado Tienen ventilador Pero pues El ventilador no refresca nada Saca el aire calientísimo No tenemos razón Eso es un año No tenemos aquí No tenemos aquí Gracias por ver el video. ¡Hola! Ya andamos aquí de vagos. Venimos a un parque que sí nos queda algo lejos. Entonces, ahorita vamos a pasar a la tienda a comprar algo porque ese parque es como que algo nuevo y no creo que vendan cosas allá. A ver que estará bueno. Estos son testes. Este de aquí es mi favorito. De una bebida de frijoles. Bueno, ahora nos toca caminar. Otro tramo para llegar al parque. Ya estamos cerca. Este parque venimos hace muchos años. Cuando recién, recién lo abrieron. Ahora vamos de regreso porque no era por acá. Tenemos que cruzar. Y ya habíamos cruzado. Ya llegamos. Se llama Changan Park. ¿Qué? Y eso que ahorita no está haciendo tanto calor. Estamos como a 37, 38 grados. Pero todo el mes, casi todo el mes estuvimos a más de 40 grados. Todos los días. Hoy sí bajó un poquito el calor. Por eso venimos a este parque. Porque aquí hay otro campo de girasoles. Y hay un trenecito, vean. No se hagan las flores de girasoles. Bueno, vamos a descansar un ratito, tomar aire y después pues vamos a ver las flores de girasoles. ¿Qué es eso? Un nuevo tramo. ¡Tadá! Me dijo Alic que parece de juguete. Es tan pequeño. Es un nuevo jardín. Sí, así, así, así. Y ya está listo. Y luego seleccionamos el modo. El modo, seleccionamos el primero. El primero es ok. Y seleccionamos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ando emocionado el ir con su otro. Lo sigue. ¿A dónde va? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hay una tiendita y está súper bonito Me gustó más aquí que en el otro parque que fuimos Ya nos compramos unas paletas de melón verde Pero ahorita bien rápido Vean aquí hay estos asientos Que tienen paneles solares Y es para cargar tu celular Voy a probar con el mío a ver si sirve Nada más se pone aquí Pues parece que no ¡Ah sí! ¡Se está cargando! ¡Vean! Supongo que estos son los paneles Pero no manches, hay un caliente ahorita para sentarte ahí Ya estamos aquí en la casa Acabamos de llegar Son las 5 de la tarde Ya nos seguimos más tiempo ahí en el parque Porque se va haciendo muchísimo calor Pues aquí andamos Aquí está el Simba Tiene tiempo que no lo grabo Simba ¿Nos extrañaste? El día anda por ahí a Chirundo No lo puedo grabar Pasamos a comprar el día en fin Pues esto vamos a cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!